primera pregunta del tag que significa el sexo para ti que recuerda por primera vez tenía yo qué años tenía mi primera vez pues con 13 añitos o por ahí de 13 14 o así con la primera no que tuve yo una vez a la semana no veo una barbaridad pero lo mayor me dicen que conforme te vas haciendo más grande el apetito es como que se te va quitando alguna vez has hecho un trío seis señores yo he hecho un trío una vez y ya está y una experiencia porque tampoco voy a olvidar en mi vida postura favorita y